El PSOE ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al gobierno que acometa de forma urgente una comisaría de Policía Nacional en San Pedro Alcántara. La campaña ha sido presentada por José Bernal y Manuel García que además han exigido a Ángeles Muñoz que de forma urgente ceda una parcela municipal para esta finalidad. El secretario general del PSOE de San Pedro Manuel García explicó que esta campaña de recogida de firmas se prolongará durante varios meses y añadió que necesitamos esta dotación y por eso esperamos que se unan a esta petición todos los que buscan el interés general de los vecinos. Bueno pues como veis desde el Partido Socialista y desde el PSOE pues hoy iniciamos una campaña de recogida de firmas entre los vecinos de Nueva Andalucía, de San Pedro, de Puerto Anú pues como para reivindicar una vez más la comisaría de Policía Nacional para esta zona ya lo llevamos al pleno pero queremos un compromiso firme, no nos valen las palabras entenderéis pero no fiemos de las palabras del ministro Zoido cuando también otros ministros han prometido los espigones de San Pedro o el tercer carril con dotaciones presupuestarias que decían que iban a ser millonarias y no tienen un solo euro en los presupuestos de este año por lo que nosotros nos echamos a la calle, el Partido Socialista se echa de nuevo a la calle donde tiene que estar junto con los vecinos para reivindicar un equipamiento que entendemos que es fundamental para el desarrollo de esta zona principalmente para la seguridad y la tranquilidad de los vecinos y vecinas pero también para esa tranquilidad de ese turismo que es el motor de nuestra industria y del sector que vivimos y necesitamos pues que ese turismo de calidad se sienta seguro para que cuando vuelva a su destino el boca a boca y el buen recuerdo que se lleven de nuestra ciudad les haga volver a ellos y a sus familiares. Lo hemos repetido muchas veces, la merma de Policía Nacional en la zona alcanza números escandalosos y entendemos que no debe ser así, por eso no solo pedimos la construcción de la Comisaría de Policía Nacional sino también que se amplíe el número de agentes porque en la actualidad tenemos más de un 30% de déficit de agentes y este problema se agrava en los meses de verano cuando ese número de policía desciende y el número de población se multiplica por dos o por tres y evidentemente la sensación de inseguridad crece en una época fundamental para nuestro futuro por lo que nosotros estaremos, como hemos dicho, en la calle recogiendo firmas de todos los vecinos para que el gobierno central no solo se comprometa de palabra, que no nos vale, sino con hechos y que la Comisaría de la Policía Nacional de San Pedro, Nueva Andalucía y de Puerto Benuncia haya una realidad en el menor tiempo posible. ¿Qué respuesta está teniendo de cada ciudadano? Pues hemos comenzado esta mañana y la verdad es que la aceptación es muy buena, la gente es consciente de esa necesidad que hay en San Pedro porque se vive en las calles día a día o podemos verlo en las redes sociales donde los actos de vandalismo, la rotura de cristales pues va en aumento día tras día y tenemos que ponerle fin a esa tendencia para, como hemos dicho anteriormente, esa tranquilidad y esa sensación de seguridad sea una realidad. No podemos estar y no podemos soportar que entre San Pedro, Nueva Andalucía y Puerto Banu por las noches solo patrulle una unidad de Policía Nacional con toda la extensión de terreno que hay teniendo en cuenta que tenemos Puerto Banu, que no solo es un puerto franco, competencia de Policía Nacional sino también es un foco de turismo donde vemos también continuamente imágenes que no nos gustaría ver y para ello es necesaria mayor dotación de Policía y también Nueva Andalucía donde se concentra el mayor número de urbanizaciones, no solo de Marbella sino también de la Costa del Sol donde la competencia es exclusiva de la Policía Nacional. También recordar y agradecer el trabajo que los agentes que están a pie de calle, tanto Policía Nacional como Policía Local, se dejan la piel. Son magníficos profesionales pero ante una falta de números efectivos tan grandes pues el trabajo que pueden llegar, aun redoblando sus esfuerzos, pues se queda muy corto para lo que necesita esta ciudad. Me ha venido que estar repartiendo también unos flyers que también hay un poquito en los conceptos y en los objetivos de players. Claro, estamos repartiendo también unos folletos donde informamos a la ciudadanía de esa necesidad de que exigimos la construcción de esta comisaría y también los motivos y los argumentos que damos para esa construcción a vosotros.